Vamos a ir, don Javier, con el señor Lucilo Díaz. Este Lucilo Díaz es un parlamentario del estado de Varinas, allá le dicen, como a los diputados acá le dicen diputado, allá le dicen ellos, pero es un nombre más largo. Este señor, hay que reconocerle que hace varios años, menos, mejor dicho, creo que eso fue ante el poder de Hugo Chávez, se venía trabajando, se había creado la asamblea binacional, asamblea del departamento de Arauca con las asambleas del estado Apure y todo lo que tiene que ver con la parte de Varinas, del estado de Varinas. Entonces, ellos trabajaron siempre sobre la ruta de los libertadores, que gracias a ellos esta ruta siempre la denominaron ruta de los libertadores, que tenían un proyecto muy grande, que era de comunicar a Caracas con Bogotá por la ruta de los libertadores, que pasaba desde Varinas al estado Apure, Guadualito, El Amparo y pasaba a Arauca y de aquí por la ruta de los libertadores, que nosotros llamamos, que es Puerto Jordán, Betoyes, Panamá de Arauca, llegar a Tame, llegar a Casanare y luego llegar a Bogotá, esa es la ruta. Quedamos sorprendidos porque lo volvimos a ver en la asamblea departamental, buscando diálogos. Nuevamente, conversación con los diputados del departamento de Arauca, allí estuvo dialogando con el diputado Hernando Pozo Parales y lo que ellos quieren, don Lucilo Díaz, es que se reactive nuevamente la asociación o la asamblea binacional que estaba entre estos dos países por este lado de frontera, más exactamente. Entonces, don Lucilo lo que está buscando es que se reactive nuevamente esta asamblea binacional para seguir trabajando por, tanto por el Estado Apure, el Estado de Varina, todo este sector y también en el departamento de Arauca. Lucilo Díaz es un líder político del Estado de Varina que llegó a Arauca a hablar con los diputados para buscar la manera de reactivar esta asamblea binacional. Bueno, sí, para mí es un honor visitar nuevamente este parlamento donde en algún momento, siendo presidente nuestro gran amigo Hernando Pozo, tuvimos el honor de trabajar juntos en ese importante proyecto binacional y ahora nuevamente cuando estamos en el parlamento de Varinas y él acaba de nuevo, pues entonces queremos hacer un encuentro para motivar este importante proyecto que une de manera de integración y que pudiéramos trabajar temas que sean de interés mutuo. Entonces ese es el motivo de nuestra visita, estoy acompañado del ingeniero Alirio González, quien es concejal del municipio de Varinas también, un hombre joven, un profesional de la ingeniería, que se une también a este propósito con otras fuerzas sociales y políticas y profesionales del Estado de Varinas. En esa época se trabajó mucho la Junta de los Libertadores, que hoy en día es una realidad. ¿Cómo no? Hicimos no menos de ocho encuentros. De allá, para el momento existía, digamos, el Ministerio de Fronteras y aquí había una fuerza social muy importante y política y desde los parlamentos regionales, de Casanare, del Meta, de Arauca, Apule, Varinas, Táchira, logramos darle un gran impulso a esta ruta y se lograron, hubo muchos logros. Colombia avanzó muchísimo, nosotros también hicimos algunos aportes importantes, pero luego el tema político detuvo. La elección de unos presidentes que seguramente no les interesaba el proyecto se detuvo, pero tenemos una oportunidad ahora, una vez que se han abierto las relaciones con Colombia, tenemos la oportunidad de reimpulsar esto. Invitamos a las fuerzas vivas de ambas fronteras para que, bueno, le demos fuerza a esto. En ese momento las cámaras binacionales de aquí, de Guadualito y del Táchira y Cúcuta y Arauca y Guadualito, pues fueron también impulsadores de eso. Esos serían unos grandes aportes que nos pudieran hacer también en este momento y obviamente los parlamentos, el parlamento de Arauca. Nosotros desde Apule y desde Varinas impulsaríamos también ese gran equipo para trabajar los grandes proyectos. ¿Hay alguna fecha ya tentativa para una reunión entre los dos parlamentos? En verdad, pues estamos en este momento es como iniciando las conversaciones, como un universado como Pozo, que es conocedor y digamos impulsador de ser gran proyecto. De qué manera, mañana tenemos una reunión donde seguramente estableceremos algunas tareas y ustedes tendrán la información oportuna. Lucilo Díaz, líder político de Venezuela, pues quien se encontraba en Arauca buscando la manera de reactivar esta asociación o esta asamblea binacional entre el estado de Varina con el departamento de Arauca. Hasta ahora, pues se dice, se tocó las puertas, viene una primera reunión entre los diputados de Arauca y algunos líderes de allí, de Venezuela, para reactivar esta asamblea binacional que funcionó hace muchos años y que fueron pieza clave en la ruta de los libertadores.